Gracias. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente del mercado. La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los mexicanos. Las bellas antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también pueden escuchar el programa a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 de AM. Y pues, como todos los jueves, pues les damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que proporciona Alguitec Border Place para hacerles llegar a ustedes la información y pues todas las novedades que tenemos en cuanto a la educación tecnológica, a la educación de vanguardia digital y de industria 4.0. pueden contactarnos a sellar y de industria 4.0. pueden contactarnos, mandarnos mensajes a la cabina del teléfono es 656-613-1113 o enviar un mensaje de WhatsApp al 656-6090-690 en cabina pues nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza que está frente a los controles. Y pues como les comento, ¿verdad? Los jueves que es el espacio que nos proporcionan a YUTEC BorderFlex para hacer llegar a ustedes esta información, pues les recuerdo que YUTEC es una especie de red, una organización donde estamos reunidos, ¿verdad? Varias instituciones de educación superior, como es la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. También están algunas asociaciones civiles como La Rodadora, Metro Botics, el Centro de Estudios Industria 4.0, empresas como CAPE, también forma parte del CASCONALEP. Y pues tratamos de dar a ustedes cuenta y hacer llegar a los jóvenes por la información que tenemos, la oferta que tenemos de los cursos que nosotros tenemos a su disposición para que aprovechen y puedan los niños y jóvenes, pues, adentrarse al mundo de la tecnología, que vayan conociendo para que esto, pues, les abre el panorama y puedan ellos tener un camino, un camino en donde puedan ellos decir que sea influencia para la decisión de sus carreras. Así es que, pues, pues, el día de hoy vamos a tener a dos invitadas que pertenecen a la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, AC. Pues, pues, ellas son representantes de esta institución y su nombre es Anelisabeth Luján Castorena. Ella es licenciada en Psicología, regresada de la Escuela Superior de Psicología de Ciudad Juárez. Actualmente, pues, ella es coordinadora de la Fundación Comunitaria de la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte. en el modelo desafío como coordinadora de enlace familiar. Y bienvenidas, bienvenidas a las dos. Es un gusto que nos puedan acompañar y nos expliquen, ¿verdad?, de qué se trata este modelo que nos van a presentar hoy, que es el modelo de formación juvenil desafío. Si nos pueden comentar, ¿cómo nace este modelo? ¿Cuáles son sus objetivos principales? Hola, buenas tardes. Pues, primero que todo, agradecer la oportunidad de este espacio para poder compartir lo que realizamos en desafío, todo lo que trabajamos y lo que se ha logrado hasta el momento. Fundación Comunitaria es una asociación civil sin fines de lucro que inicia en el 2002. Todo este esfuerzo, en conjunto con empresarios, hizo que se creara el modelo desafío en el año 2011. ¿Por qué se crea el modelo desafío? Antes se llamaba a ganar. Es por la situación que atravesaban los jóvenes en ese momento y necesitaban o querían ver algún cambio dentro del entorno de los jóvenes. Entonces, desde entonces, pues se viene trabajando el modelo mediante la herramienta de cambio que es el deporte y se trabajan las habilidades para la vida y para el trabajo. Básicamente, esto es lo que realizamos. Es un modelo bastante extenso que iremos platicando ya, ya desmenuzando conforme va pasando el programa. Entonces, básicamente, pues esto es lo que realizamos. Desde el 2011, en la época en donde, pues claro, la violencia estaba aún en su alrededor, ¿verdad? Sí, así es. ¿En qué sector ha trabajado la organización? Ok, bueno, hemos trabajado en distintas zonas de la ciudad. Actualmente estamos en el Comunitario Francisco y Madero, en el kilómetro 20, en el Centro Comunitario Ampliación Aeropuerto, en el Centro Comunitario Municipio Libre, en el Oratorio Salesiano Lupita, Centro Comunitario Frida Kahlo, Riberas del Bravo y Granjas de Chapultepec, actualmente. Pero dentro de toda la extensión del programa, se han trabajado con más de 29 organizaciones aliadas, 9 instituciones educativas y 30 organismos de apoyo que entre aliados financieros, pues hacen este programa fuerte. ¿Nos podrías platicar cuáles son los aliados que los han, pues sí, los que han apoyado, ¿verdad? Este programa para que pueda hacer y hacerse llegar, ¿no? A todas estas zonas, estos centros comunitarios que comentas. Claro que sí, es el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Multilateral de Inversiones, la Fundación Carlos Slim, Clinton Foundation, Fundación Pépsico México, Fundación Alberto Vallieres, Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, Cegó, Pronapred, Embajada de Estados Unidos en México, Fundación Rosario Campos de Fernández, clientes de Grupo ESMAR, Comunalia, Interamerican Foundation, Charles Stewart, Morse Foundation, Fundación ADO, Fundación Monex, Fundación Merced, USAID, Fiscalía General, Fundación Monte de Piedad, Fundación Grupo Emperial y Microsoft. Creo que sí tienen bastante, bastante soporte, ¿verdad? Y COSEC. Sí, bastante soporte para poder hacer llegar estos programas a todos los jóvenes de nuestra frontera. Y de las instituciones con las cuales tienen convenio que participan precisamente en estas capacitaciones, ¿podrías mencionar? Sí, es, es ENALTEC, Centro de Alta Tecnología, ISAC, Instituto Superior de Alta Cocina y CELEBRIT. Sí, son las tres instituciones educativas con las que hemos trabajado actualmente y de cinco años en adelante aproximadamente. Entonces, son las que actualmente nos hacen fuertes en la situación educativa. Pues está muy bien porque, pues, ENALTEC, ¿verdad? Es una institución bastante seria, reconocida, que capacita a todos los, pues sí, a todos los jóvenes, adultos, que garantiza, ¿verdad?, que con estas capacitaciones van a poder tener una puerta abierta a la industria de nuestra región, ¿verdad? Así es. Ambas instituciones, las tres, los tres institutos, son bastante formales, bastante serios. Se toman demasiado en serio, pues, la situación. Y sobre todo que, que también ellos se sienten partes del modelo. Entonces, pues, ahora sí que somos tal cual como la palabra lo dice, ¿no? Aliados y sin una parte no funciona la otra. ¿Y cuáles son los objetivos de este programa de formación juvenil? Bueno, nosotros trabajamos por tres objetivos, que es que el joven de Ciudad Juárez emprenda algún negocio, que regrese al sistema escolarizado y o que trabaje en un empleo formal. ¿Por qué hacemos énfasis en trabajo formal? Porque sí hemos tenido situaciones en donde el joven sí labora, pero está fuera de prestaciones de ley y horarios sin ningún orden. Si gustas, continuamos en un momentito. Nos vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Gracias. En el radio, bueno, pues, se realiza el corte y nosotros continuamos aquí en las redes, en las redes sociales. Así que las personas que nos estén viendo por Facebook, pues, aquí estamos todavía. Comentabas, bueno, de estos tres institutos, de lo que es el Senarte, lo que viene siendo el... Isaac. 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 Ok. ¿Qué es lo que ofrece este instituto? Es el Instituto Superior de Alta Cocina. Y entonces, nos ofrecen la capacitación de Junior Chef para los jóvenes que entran del modelo desafío. Bueno, los jóvenes, después, más adelante, para la gente de la radio, pues, que les vamos a explicar. Pero los jóvenes tienen que acceder a estos institutos para tomar el curso, ¿verdad? Sí, actualmente, por la situación de la pandemia y las restricciones que todos conocemos, tuvimos que modificar la estructura de presencial, virtual, híbrido y demás. Pero regularmente, sí la intención es que el joven acuda presencialmente a cada institución para llevar la capacitación de la mejor manera y que se pueda aprovechar al 100%. Entonces, es el de cocina y el de belleza. Es un instituto de belleza, ¿verdad? Sí, el Instituto Celebrity. Celebrity. Sí, sí, lo he visto anunciado en la televisión. Ellos nos dan la capacitación de cosmetología, que es todo lo de corte y colorimetría, y barbería. Actualmente, en esta próxima generación, que más adelantito les platicamos sobre el reclutamiento, nos están ofertando la capacitación de técnica de aplicación de uñas. Sí, van agregando algunos cursos, ¿verdad? Sí. Ah, ok. ¿Y ellos desde el 2011 han estado con ustedes? No recuerdo si desde el 2011, pero ya han estado afianzados desde hace algún tiempo y no, pues no hay este, digamos que la intención de buscar otro aliado en esta área, porque pues ellos nos hacen fuertes en ese sentido. Ya tienen la experiencia, ¿verdad? Sí, así es. Y luego, pues, en diez años, diez años de este programa. Este programa es muy interesante, ¿verdad? La permanencia, ¿verdad? La permanencia, cómo, cómo, pues, ha logrado mantenerse. Bueno, ya estamos entrando al aire, ¿verdad? Con nuestros amigos de Radio Mexicana y en el programa de Solo Negocios, ¿verdad? Así es que, bueno, continuamos con nuestras invitadas, ¿verdad? Ana Luján y con Iván. Y, pues, vamos a platicar, bueno, de los objetivos que decías que eran tres. ¿Lo puedes repetir así rápidamente? Sí, claro que sí, desafío trabaja por tres objetivos, que es que las y los jóvenes de Ciudad Juárez obtengan un empleo formal, esto es, pues, con prestaciones de ley, todo lo que marca la ley federal del trabajo, que emprendan un negocio y o que regresen al sistema escolarizado. Es decir, a estos jóvenes que, con los que trabajamos que, por X situación, ya no pudieron permanecer estudiando, pues, que después de desafío lo retomen. ¿Y a quién, o qué tipo de jóvenes son los que pueden tomar el curso con ustedes? ¿A quién va dirigido? Sí, son jóvenes de 16 a 29 años que no estén trabajando y que no estén estudiando y que tengan todas las ganas de salir adelante, que tengan la secundaria terminada. Esos son los únicos requisitos del perfil del joven. ¿Ellos, los interesados, tienen que inscribirse con ustedes directamente? Sí, bueno, ahorita que estamos principalmente en la etapa de reclutamiento, las y los facilitadores que trabajan en los centros comunitarios que mencionábamos antes se encargan de dar difusión en las colonias aledañas y de igual manera la recomendación de los jóvenes que ya son egresados de desafío van pasando la voz para algún conocido, amigos, familiares y eso nos ayuda mucho para ir captando más jóvenes. Entonces, las y los facilitadores con esta difusión ya hacen el contacto, el primer contacto para identificar si el joven pues entra dentro del perfil que comentamos y también que sí, pues, su vivienda quede cerca de algún centro comunitario de los que mencionamos. Eso es lo primerito para después ya poder registrarse e inscribirse con nosotros, pero si es directamente aquí en la fundación o mediante los facilitadores. Este programa de desafío, ¿cuánto dura un joven que se inscriba? ¿A cuánto tiempo le podemos decir, oye, en este periodo vas a estar ya capacitado? Ok, es importante mencionar que desafío tiene varias fases. La primera es el reclutamiento, que es cuando hacemos esta captación de jóvenes. Una vez completo el grupo, con la cantidad de jóvenes que a nosotros nos soliciten, inician fase 2. Es una fase que tiene en promedio una duración de dos meses. Terminando estos dos meses en el centro comunitario, entonces pasan a la capacitación técnica. Esta capacitación técnica tiene una duración de seis meses. Ahí en total ya llevamos cuatro meses, perdón, ocho meses. Una vez que terminan estos ocho meses de formación, tienen que realizar prácticas profesionales que estas duran aproximadamente un mes. Pueden durar un poquito más dependiendo de la negociación que hagan él directamente, el joven con la empresa. Entonces, digamos que aproximadamente de 10 a 11 meses es lo que dura el modelo desafío. En lo que es la primera fase donde es los primeros dos meses que comentas que son habilidades para la vida, que hay quien los atiende, quien los asesora. Durante esta primera fase ellos se encuentran en el centro comunitario con el facilitador, que es el encargado de facilitar a los jóvenes la información de habilidades blandas para la vida a través del deporte, en la cual se ven temas como trabajo en equipo, valores, la reinserción a un grupo, porque hay jóvenes que tienen mucho tiempo, que no han regresado a un aula. Entonces, se trabaja todo esto con ellos para que ya estén listos para pasar a la fase 2 del programa, que es la capacitación técnica. Entonces, los primeros dos meses es dentro de los centros comunitarios que ahorita mencionaste, ¿verdad? Y ahí mediante dinámicas van a adquirir estas habilidades blandas. Así es. Y la siguiente fase, entonces, es ya en los centros que mencionamos ahorita, la de Celebrity, Cenate y el Instituto de Culinario. Así es. Ahí ya es directamente en los centros. Durante esos seis meses van a estar asistiendo como un curso, un taller específico para ellos. Y ya directamente en las escuelas. Sí, cabe mencionar que en específico estas tres instituciones, las capacitaciones que ofertan están adaptadas 100% a desafío, no son capacitaciones que se ofertan al público en general. Están adaptadas para ellos. Me imagino que es porque no tienen ellos antecedentes previos, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de los técnicos que acuden al Cenateco ya tienen conocimiento o experiencia previa. Sí, sobre todo por la duración de la capacitación. Se estableció que fuera dentro de 400 horas y se da lo más importante de las capacitaciones en ese tiempo. Ya si la o el joven desea continuar, ya una vez finalizando desafío, pues puede regresar a retomar alguna otra capacitación para seguir alimentando su conocimiento. Bueno, pero ya es un tipo que ya con un costo donde el joven mismo va a absorber ese... Así es. Sí, ya es adicional. Ok. Y entonces, de los cursos que ofrece el Cenateco, si los pudieras volver a repetir. Claro, en esta nueva generación que estamos en el reclutamiento, se va a ofertar mantenimiento industrial, maquinado convencional, moldeo de plástico por inyección, electromecánica, administración y ventas, y auxiliar contable. Estas capacitaciones son ofertadas por Cenateco. Pues tiene tanto técnica como administrativa, ¿verdad? Así es. ¿Hay alguna de las capacitaciones que ustedes vean a través de la experiencia que tiene ya el programa que tengan más preferencia, más asistencia? Sí, electromecánica y administración y ventas son las más peleadas. Oh, sí. Sí, interesante. Muy bien. Y también quería preguntarles, ¿cómo desafío monitorea? ¿Cómo pueden saber, verdad, cuál es el impacto que tienen los jóvenes estos cursos, estos programas? Sí, bueno, nosotros manejamos lo que es una base de datos, una línea base. Dentro de esta línea base se aplica al iniciar el modelo y al finalizar. Y, pues, tiene varios criterios. Es un instrumento, una herramienta bastante útil para nosotros, porque si nos arroja estos resultados por los que usted nos pregunta, principalmente si tuvo impacto, ¿verdad?, en los jóvenes. Y, pues, para saber también nosotros como modelo, qué tan rentable seguimos siendo. Y hasta la fecha se sigue utilizando esta herramienta. son preguntas muy puntuales en donde nosotros podemos conocer lo que era el joven al iniciar desafío y cómo termina. Sí, ¿verdad?, porque sí es interesante. O sea, ¿sabes de cuántos jóvenes de los que a través de las generaciones, ustedes cuentan su generación a cada año y medio aproximadamente? Así es. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿sabes cuántos han emprendido, cuántos han establecido ya un negocio o cuántos ya incluso se matricularon ya en una institución educativa, ¿verdad? Sí, después de los 11 meses que platicábamos hace un momento, la coordinación de vinculación realiza un seguimiento a los egresados mediante esta red de egresados con esta base de datos que tenemos para conocer lo que menciona, si se encuentran trabajando, si emprendieron algún negocio o si regresaron a la escuela. Y nos hemos encontrado casos donde realizan más de uno de estos objetivos, donde a lo mejor está trabajando y estudiando al mismo tiempo o estudiando y emprendiendo algún negocio. Entonces, sí es de mucha ayuda, pues, el seguimiento que realizamos. Perfecto. Sí, sí se, pues, se oye muy, muy alentador, ¿no? Que los jóvenes después de estos cursos, pues, se activen, ¿no? Esa costillita de no solo ser, pues, sí, empleados, sino que ellos mediante la formación de su propio negocio, pues, se autoempleen y generen también, puedan generar más empleo. Así es, y, pues, que vayan descubriendo también en lo que son buenos, en lo que les gusta y poder hacer un complemento de ambos criterios. Estas últimas dos fases, ¿verdad?, que ya cuando terminan, es cuando ustedes tienen esta red de esta base de datos ya con los egresados. ¿Ustedes los pueden apoyar también para poder colocarse? Sí, mediante este seguimiento, la coordinación lo que hace a través también con trabajo en equipo de los facilitadores, que es el primer contacto con las y los jóvenes, se realiza ese seguimiento ya sea por llamada telefónica o por redes sociales, según la red que más utilice el joven, para poder contactarlo de primera mano. Y también realizamos lo que es la vinculación con empresas de la ciudad que deseen, ¿verdad?, abrir sus puertas a estos jóvenes que retoman el camino. A lo mejor, como comentaba Ivonne, después de algún tiempo, ellos regresaron ahora a estudiar esta capacitación y que ofrezcan esta oportunidad, al menos de entrevista. Nosotros siempre manejamos esta situación de que no, la empresa no está obligada, ¿verdad?, ni comprometida a contratar a los jóvenes, pero sí buscamos. Vamos ahorita a un corte, perdón. No, no hay problema. Vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Mientras continuamos aquí en las redes sociales, estaba leyendo aquí, bueno, pues, como ya tiene el programa de desafío, ¿verdad?, bastantes años. Estaba aquí leyendo que en el 2012, el programa para la convivencia ciudadana de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Gobierno Federal evaluaron y reconocieron el modelo, claro que es este desafío, ¿verdad?, como una buena práctica para la reducción de la violencia y la prevención del delito por su enfoque de reducción de riesgos, pertinencia, integridad, inclusividad, consistencia y sistematicidad, evaluabilidad y replicabilidad. O sea que, pues, este modelo educativo, ¿verdad?, pues, podría aplicarse, pues, en varias regiones de nuestro país, donde va a precisamente a rescatar a los jóvenes, integrarlos en lo que es el mundo laboral, pero claro, pues, por medio de una buena capacitación. También aquí comentan que se incluye el modelo como una de las mejores prácticas de prevención del delito y la violencia en esto en la publicación análisis de casos de 11 organizaciones de la sociedad civil. O sea que, pues, es un modelo. Yo creo que este es el antecedente de lo que intentó el gobierno federal, ¿no?, de hacer con los ninis, con el programa federal de atraer a los jóvenes para capacitarse en las empresas. Yo consideraría que es, trataron de hacer, de emular este programa, pero a mí me gusta este mucho más, ¿verdad?, porque, pues, en las instituciones en las que el joven se va a inscribir, pues, ya tienen una experiencia en la forma de instruir a los alumnos una atención ya más pedagógica, ¿no? Y sobre todo que, por ejemplo, desde la fase 1 hasta la fase 3 del modelo, los jóvenes reciben un apoyo psicosocial en el cual se brinda la terapia psicológica sin ningún costo para ellos y también un seguimiento de la coordinación de enlace familiar en el cual se tratan temas familiares o individuales del joven según sea el caso de cada joven. Si lo requiere, también se da ese apoyo para que el joven pueda terminar con éxito el modelo de desafío. O sea que, aparte de la capacitación técnica, el desarrollo de habilidades, ¿tienen ese servicio psicológico para el joven y para su familia? Sí. Sí, es para todo joven inscrito dentro del modelo desafío. Y ahí, pues, me imagino que ellos, pues, hacen, concertan la cita por medio de los instructores. Miren, ya regresamos aquí al aire. Estamos aquí en nuestro, en Solo Negocios Radio, aquí en Radio Mexicana, y comentan nuestras compañeras de desafío, Ivonne y Laura, que, pues, este programa también tiene un servicio adicional a los jóvenes y sus familias, que es el servicio de psicología. Sí, nosotros trabajamos con dos despachos psicológicos actualmente, los cuales son los encargados de brindar la terapia psicológica a la o el joven que lo desee. Esto es totalmente opcional. Si el joven lo desea, puede hacer uso de este servicio. Y si en algún momento algún familiar muy cercano del joven lo requiere, también hacemos el enlace. Ok. Pues, está muy bien, porque es un servicio integral, ¿no? Y a ese, pues, sí, también, pues, es difícil, ¿verdad? Que los jóvenes que están en un medio, tal vez, un poco, o bastante conflictivo o tóxico, ¿no? Sacarlos para que despierten y se puedan ellos, pues, enfocar más en el estudio y al aprovechamiento, ¿no? De estos, de estos cursos, pues, sí, sí se requiere bastante, bastante apoyo y seguimiento, ¿no? Sí. Muy bien. Aquí también estaba leyendo, ¿verdad? Que, pues, sí, durante cada año se han ido a, a viviendo a ustedes, pues, varios, varios centros, como, por ejemplo, es el Centro Mexicano de la Filantropía en el 2012 y, pues, en el 2013 se, se abrió la Organización Internacional del Trabajo o, o, ¿ustedes adoptaron algunas de las, de los modelos, ¿no? De esta organización en su programa. Ellos no reconocían como un, también como un modelo de buenas prácticas. Ah, ok. Perfecto. En el 2014 el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano, ¿verdad? Evaluó el programa de desafío y encontró que el 98% de los jóvenes que, que concluyen el programa, si encuentran trabajo o continúan estudiando o ponen un negocio y el 69% de los egresados que querían tener mejores ingresos que los que tenían antes de entrar al programa. Que sí, es un, un impacto, pues, muy, muy importante, ¿verdad? Es bastante, bastante, el porcentaje que sí logran, logran avanzar y logran, pues, hacer realidad, sobre todo los, los tres objetivos, ¿no? De la, de, de desafío. Así es. Sí, para nosotros, pues, es muy satisfactorio, más que, más que otra cosa, pues, el que ellos puedan ver que, que ellos mismos fueron su propia herramienta de cambio y que, que al querer, eh, se puede. Entonces, porque luego a través de, de todos estos 10, 11 meses, eh, mi compañera Ivonne, junto con las demás coordinaciones y los facilitadores, luego nos topamos con casos ya a punto de flaquear y que, que gracias a los demás casos de éxito, pues, lo toman como ejemplo y sobre todo con estos números de, de cuando ya les, les podemos decir nosotros con, con los números aquí en la mano que sí es posible. ¿Puedes volver a repetir los centros comunitarios en donde están ahorita la convocatoria para que los jóvenes se acerquen, aprovechen y vean, verdad, toda esta oferta que tienen? Sí, claro que sí. Eh, estamos en el Centro Comunitario Francisco y Madero, que es lo que está aledaño a las colonias Ladrillera, Fronteriza, Zona Centro y Galeana. También en Granjas de Chapultepec, que vienen siendo las colonias, eh, la Colonia Revolución, Oasis, División del Norte y Granjas de Chapultepec. Eh, Kilómetro 20, que vienen siendo, eh, la Torillo y Ortega, los kilómetros, Villa Colonial y Centro Comunitario Municipio Libre, que se encuentra de la calle Mitla hacia la Unitec, eh, Terranova y Electrolux. Frida Calo, que es en San Francisco, parajes de San Isidro, Urbibilla, parajes de Oriente, Riberas del Bravo, que es Guarafil, El Valle, Puerto de Palos, Riberas. Estamos también en Oratorio Lupita, que las colonias son, eh, Lucio Cabañas, Boulevard Zaragoza, Tierra Nueva y en Ampliación Aeropuerto. Las colonias son, eh, Boulevard Teófiro Borunda, Eréndira, El Granjero y Ampliación Aeropuerto. ¿Algún, eh, caso de éxito que, que, que reconozcan o que conozcan más ustedes que puedan comentar? Sí, por cuestiones de privacidad, pues, no podemos comentar los nombres de, de los jóvenes o las jóvenes, pero ahorita platicábamos de un caso, eh, el, el, nuestros jóvenes, tenemos algunos que tienen algún tipo de antecedente, no en su mayoría, pero sí hemos trabajado con ellos. Y él llegó con nosotros muy conflictuado, porque no le ofrecían trabajo por este aspecto. Simplemente, pues, no, no le daban otra oportunidad. Y, eh, empezó con nosotros. Él estudió la capacitación de Junior Chef aquí en Isaac. Y al finalizar, eh, una, una empresa bastante noble aquí en la ciudad, pues, lo contrató, incluso todavía estando estudiando. Él empezó como practicante. Sí, batalló un poquito ahí con los horarios y demás, pero al final, eh, pues, él, él empezó a trabajar en, en un restaurante muy reconocido aquí en, aquí en Ciudad de Juárez. Eh, bastante reconocido de, de una alta gama, por así decirlo. Y, y para nosotros, pues, era muy importante que él, como mencionábamos hace un momento, que él viera que él mismo pudo lograrlo a través de, de su tenacidad y de su perseverancia. Y después de, 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 que ellos se egresan, que puedan, este, pues, pueden colocarse, ¿no? Aún así, todavía pueden, eh, requerir algún servicio de apoyo psicológico que ustedes les puedan brindar. Se maneja el apoyo psicológico durante fase 1 hasta la fase 3 del modelo. Pero si el joven ya está en ese ciclo, en ese, en esas terapias, puede continuar su proceso hasta finalizar su proceso de terapia psicológica. También aquí es importante comentar que los jóvenes en los seguimientos que se les brinda a través de la coordinación de enlace familia, se trabaja en alianza con la familia. Que este es un pilar muy importante para motivar al joven a que continúe con, con el modelo de desafío y que, que lo termine para que al final, pues, obtenga el beneficio de un trabajo digno para él y formal. Sí, pues, es como, como todo, ¿no? Necesitamos, queremos hacer una dieta, necesitamos el apoyo de la familia para poder, este, llevarla a cabo, ¿no? Y tener los mejores resultados, pues, aquí involucrar siempre a la, a la familia. Sí, es. Y, por ejemplo, de los, de los jóvenes, ¿qué, o qué hay más? ¿Mujeres, hombres, o es un distinto? En anteriores generaciones sí teníamos casi nada, un poquito más de hombres, pero en estas últimas dos hemos tenido bastantes mujeres. Yo creo que les llama la atención más lo de, lo de, cosme, cosmetología, ¿no? Es lo que más atrae. Sí, sí llama mucho la atención cosmetología, pues, ahora la, la técnica de aplicación de uñas y también van mucho para Junior Chef, entre otras, pero sí son las que más, las que más, este, buscan. Y, por ejemplo, el, las empresas o, por ejemplo, cualquier persona que busque precisamente algún chico para, para atender su negocio, ¿cómo puede, este, emplear a algunos de los egresados de ustedes? Ok, bueno, también la coordinación de vinculación laboral trata de crear lazos con esta, con estas empresas o empleadores que a lo mejor no es una empresa grande, puede ser un taller de maquinado pequeño y nos han contactado directamente aquí a la fundación para otorgar esta, estos espacios como practicantes en su, en su mayoría y después de ahí, pues, resaltar los talentos que ellos van requiriendo y empezar a contratarlos. Entonces, se pueden contactar directamente aquí a Fundación Comunitaria. No sé si más adelante otorgamos algún contacto para que nos puedan llamar, si hay alguna empresa o algún empleador interesado. Claro que sí, pues, siempre hay, siempre hay alguien que, que requiera, ¿verdad?, a apoyo en su negocio y que esté capacitada ya, ya sobre la marcha, ya específicamente, pues, en el negocio ya se le estará dando su inducción, ¿verdad? Así es. En cuanto al proceso ahí de la empresa, pero sí, pues, yo creo que sí va a haber personas interesadas para, para poder, pues, atraer este tipo de, de chicos. Bueno, pues, vamos ahorita a un corte y regresamos en un par de minutos. Continuamos aquí en, en las redes sociales. Está bien interesante porque, pues, sí, eh, al atraer a este tipo de, de chicos, ¿verdad?, en, en las áreas periféricas y más conflictivas de, de nuestra ciudad, pues, sí, se requiere mucho esfuerzo para atraerlos, para jalarlos a que se inscriban y a que continúen estas capacitaciones, ¿no? Sí, sobre todo que confíen, que confíen en desafío y que lo que les estamos ofreciendo es real. Todo lo que comentábamos anteriormente, pues, nos respalda como un modelo de formación juvenil confiable. Y, actualmente, pues, la, la capacidad, la, el reclutamiento se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo todo el mes de noviembre y el mes de diciembre para estar iniciando en enero. Entonces, en, en, en estos dos meses, bueno, mes y medio, ¿no?, mes y medio, ¿no?, mes y medio, van a estar, este, pagando a todos los jóvenes para que se inscriban. Sí. Sí. Y, quedó con nosotros, tienen que llevar. Tienen que llevar, pues, primero recibir la información, que es la información general del modelo de desafío. Si tienen alguna duda que se pueda resolver, es directamente con el facilitador de, de cada zona. Bueno, actualmente, eh, nosotros tenemos un teléfono de WhatsApp al que ellos pueden mandar mensaje para que se puedan contactar con ellos. Es el 656-287-0438. Y, los documentos que tienen que llevar son acta de nacimiento, CURP, comprobante de estudios, eh, identificación. En dado caso de ser menor de edad, se requiere la identificación del padre, madre o tutor. Y, esos, esos son, este, los documentos que tiene que llevar en copia y comprobante de domicilio. Ya cuando se está haciendo el proceso, ellos ya tienen que llenar alguna otra documentación, pero, pues, ya ahí se les va, se les va comentando todo el proceso para que ellos puedan, este, estar inscritos. Entonces, a ver, el teléfono que comentabas para que los chicos manden WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, únicamente por mensajes de WhatsApp. Ah, ¿es el 656-287? ¿87-04-04-38? ¿38? Ahí es para que ellos, pues, si se acerquen ustedes, pidan información. Y ya los facilitadores de cada centro son los que van a estar atendiendo a cada una de las solicitudes. Así es, sí, cuando la persona, la o el joven detecta dentro de estos centros comunitarios el más cercano a su domicilio, pues, ya que manden mensaje y el facilitador que se encuentra en el centro comunitario más cercano a él, ya lo contactaría para darle un poquito más de información y recordarle los documentos que hay que presentar. Y ya después de, ya en enero es cuando inicia la fase de la, de la, de la, de lo que es habilidades para la vida, ¿verdad? ¿En qué día de enero empieza el curso? El día, formalmente, es el 10 de enero, pero nosotros empezaríamos a trabajar desde el, desde el 4 de enero, por ahí con algunas otras actividades para que el grupo se vaya consolidando. Oficialmente empezamos al 10 de enero. Todavía tienen esos, este, seis días, ¿no? De ajuste ahí para seguir recibiendo chicos, ¿no? Sí. ¿Y con cuántos alumnos abre el grupo? Esta generación se va a abrir con 25 jóvenes cada grupo, que es la meta que tenemos para cada grupo de los centros. ¿25 en cada centro comunitario? Sí. Ah, pues sí son bastantes, ¿no? Así es. Sí, y se tienen que, pues sí, captar la mayoría, ¿verdad? Para, y lo ideal es retenerlos y que, y que lleguen al término, ¿no? Del programa. Sí, es, es la intención que los mismos 25 que ingresan con nosotros, eh, finalicen. Pues está, sí es un reto bastante grande, ¿verdad? Ambicioso. Sí, sí, este, pues, eh. Generalmente, ¿verdad? Cuando se dan este tipo de cursos de clínica y gratis, pues la gente no los, no, no se aprecia, ¿verdad? El esfuerzo y sobre todo lo que, lo que hay atrás, todos estos apoyos de las empresas que, que están empujando, ¿no? Y, y que están soportando este tipo de, de proyectos, pues no se ve, la gente no se da cuenta. Y es, pues, es muy importante precisamente que, que las familias de estos jóvenes sepan, ¿verdad? Que, 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 que es un esfuerzo de, y, y es la inversión de varias empresas y fundaciones y, y también, pues, claro, de ustedes, ¿verdad? De, 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 de los, de los directivos y operadores del, del programa, donde, pues, están poniendo bastante trabajo para poder sacar adelante a estos jóvenes y a estas familias. Sí, realmente, pues, es un trabajo, no es porque trabajemos nosotras aquí, pero es un trabajo bastante noble y, y sí, pues, eh, ahora sí que el, el desafío, el reto es que, que las personas, pues, vayan confiando en, en nosotros, sobre todo los jóvenes y las, las familias directas y, como dice mi compañera, pues, que vean que realmente tenemos respaldado todo lo que hacemos. Entonces, eh, bueno, los cursos inician, eh, los primeros días de enero, a partir del 4 de enero, ya, ya, ustedes, ya van abriendo los grupos, van conformando los grupos con estas dinámicas, hasta el día 10, es el último día de enero, 10 de enero para captar y formar el grupo. Así es, sí, para que ya inicie formalmente. Y, eh, en qué horario, eh, los que manejan para, para los chicos, qué horarios tienen de, de estas actividades. Por fase 1, son aproximadamente, eh, es, es, esto es en turno matutino, de 8 de la mañana a, a 12 de la, de mediodía, y esto puede variar de, de grupo a grupo, pero solo es una hora lo que puede ir variando, eh, en la mañana. Exacto, por lo que. Es durante fase 1. Ajá. En general, todas las clases, todo es de 8 a, a 12 del día. Máximo a la 1 de la tarde, este, es lo que hay que tener disponible dentro de fase 1. Sin embargo, al terminar fase 1 e iniciar la capacitación técnica, ahí nosotros dependemos de los horarios de las escuelas para que la capacitación se lleve a cabo. Eh, manejamos, eh, horarios tanto matutinos como intermedios y por la tarde. Entonces, por eso se le pide a los jóvenes que están interesados, pues, que tengan disponibilidad para las actividades que nosotros realizamos. Eh, esto es para adecuarse a los horarios de, de SEMATEC o de SELENTI. Así es, sí, todo, nosotros, pues, eh, realmente dependemos de los horarios que cada institución maneja. Ah, entonces, por eso le solicitamos a los jóvenes que van a entrar con nosotros, pues, que tengan disponibilidad, sobre todo por esta cuestión, porque aunque nosotros trabajamos por la mañana, las instituciones tienen sus horarios y esos no, no podemos nosotros moverlos. Igual cuando van a hacer ellos sus prácticas, ¿verdad? También tienen que ajustarse a, a las prácticas que son ochenta horas de práctica, ¿verdad? Como mínimo ochenta horas, no hay un tope, eh, hemos tenido personas jóvenes que realizan las ochenta horas, ciento veinte, doscientas, hasta cuatrocientas horas de prácticas han llegado a realizar con, con nosotros. Entonces, mientras se realice un mínimo de ochenta horas, a lo máximo que ya cada joven quiera practicar, ¿verdad? Ok. Eh, ustedes, ustedes, ustedes los colocan para hacer las prácticas o ellos también tienen que buscar alguna empresa donde realizar la práctica. Nosotros tenemos, eh, dentro de la vinculación una base de datos con las empresas que dan oportunidad a prácticas, sin embargo, buscamos que el mismo joven propicie estas oportunidades y que a lo mejor en su mismo trabajo ya le den la oportunidad de realizar prácticas en una área pues ya más afín a la capacitación o que busque por sus propios medios. Entonces ambas situaciones suceden, tanto vienen con nosotros a solicitar apoyo como ellos mismos buscan por sus propios medios porque incluso los han recomendado algunos otros jóvenes que ya egresaron o profesores. Entonces los instructores muchas veces también los pues los jalan para que puedan acomodarse con ellos. La empresa o la persona que esté interesada en captar chicos para que hagan tantos, bueno más bien sus prácticas, ¿tiene que tener o necesitar algún documento o cumplir con algún requisito? Pues únicamente que los tenga afiliados a las prestaciones de ley si los van a contratar, si es para vacantes. Si es para prácticas, únicamente se les solicita de preferencia que brinden algún apoyo de transporte o para alimentos, pero también entendemos que en muchas ocasiones no es posible. Entonces en esta situación de prácticas, el joven hace totalmente la negociación con la empresa. Nada más le solicitamos que llenen al finalizar de este proceso, llenen un documento como retroalimentación para nosotros también ir conociendo las áreas de oportunidad de los practicantes. Muy bien. Bueno, para las empresas, ¿a qué teléfonos se pueden ir ellas? ¿Contactar? Sí, 625-2540 es el teléfono de aquí de la fundación. Y también me pueden contactar a mi correo. Es Ana Arroba FCFN de Fundación Comunitaria de la Frontera Norte FCFN.org Sí, se pueden contactar con nosotros a este medio. Ok. Bueno, voy a volver a repetir. Para los chicos que se interesen en los cursos, acudan a los otros comunitarios que ya comentaron aquí las licenciadas o pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 656-287-0438. Y para las empresas que se interesen en recibir jóvenes para prácticas, pueden dirigirse al teléfono 656-625-2540 o 566-625-2564. Sí. Ok, con la licenciada Ana Elizabeth Luján. Así es. Para que ahí las contacten y pues pongan a su disposición, ¿verdad? Estas oportunidades prácticas y los jóvenes que aprovechen precisamente estas capacitaciones. Pues les doy las gracias por habernos acompañado este jueves, habernos presentado, ¿verdad? Este modelo, modelo educativo para jóvenes que no estudian y que no trabajan y que pues les da la oportunidad de ser emprendedores, de continuar con sus estudios y pues de superarse y mejorar su localidad de vida, ¿verdad? Así es. Bueno, pues. Muchas gracias por el espacio. ¿Perdón? Muchas gracias por el espacio brindado. No, no, pues a ustedes gracias por compartirnos esto y para, pues para todo nuestro público, pues pasen la voz, comenten y, y pues nos esperamos el próximo jueves aquí con otro, otro invitado donde pues les estaremos presentando, ¿verdad? Más información, más capacitaciones y pues hay un mundo, un mundo de posibilidades, ¿verdad? Para que los jóvenes que no han podido continuar, pues aprovechen, que tienen ese tiempo libre disponible, que lo aprovechen de, de, de una mejor manera, ¿verdad? Que sea para poder aportar a la sociedad, a nuestra sociedad, a nuestra frontera y hacerla, pues una frontera más competitiva y un mejor lugar para vivir, para todos nuestros ciudadanos. Bueno, pues les doy las gracias nuevamente y recuerden, ¿verdad? Que este espacio, pues es, eh, un espacio que nos brinda el licenciado Alejandro Sandoval a G-Tech BorderPlex, una organización, pues que está dedicada a la difusión de programas educativos, digitales y tecnológicos. Y, pues, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.